Bueno, vamos a seguir ya con Daisy porque ella está ahora haciendo un recorrido por las calles de Beverly Hills y vos tenés que estar mirando todo. Seguimos disfrutando de nuestra mañana de jueves aquí ya recorriendo junto a Shirley. Qué lindo amanecer aquí en Beverly Hills en el rodeo Drive Shirley. Ay, impresionante las cosas maravillosas que hay. Es que acá es todo drive, todo R exagerado. Yo te voy a decir algo Silvia, acá es hermoso todo lo que veas. Por eso yo le digo a Daisy, vamos a mirar bien, 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 elegir y sacarle una buena foto a todo lo que vemos. Solo está ahí, solo está ahí. Solo está ahí porque la verdad es que se maneja unos precios impresionantes. Bueno, es otra vida, es otro estatus también totalmente. Pero bueno, no podemos dejar de nombrar que todo lo que se ve es muy fino, de mucha calidad. Acá tengo que decir algo. Bueno, todos podemos acceder a esto evidentemente. Hay que ahorrar, hay que saber ahorrar y hay que de alguna manera tener esa salud financiera, educación financiera que definitivamente lo vamos a tener con la cooperativa Sagrados Corazones. Que realmente te permite tener estos lujos. Evidentemente hay que trabajar, hay que trabajar, hay que soñar. ¿Por qué no, verdad? Porque estas marcas de alguna manera, por más de que siempre digamos, el consumismo es el consumismo. Pero bueno, hay que darse esos pequeños gustos como nosotros nos estamos dando gracias a este viaje también. Sí, totalmente. No, pero aparte también, aparte de Rodrigo Dry, como estábamos diciendo, que es un estatus más alto, está el Citadel, que también visitamos, que es hermoso, que son marcas muy buenas, reconocidas mundialmente. Y es el outlet, ¿no? Donde se consigue a mitad de precio y acá realmente hacen outlet de verdad. Y mucha gente de Sudamérica viene, compra, lleva allá, vende. Pero también otro lugar que vimos, que conocimos, porque acá es para elegir, está el Fashion District. Pero antes de pasar, porque está bueno comentarle a la gente, que los outlets evidentemente se realizan cuando van bajando a alguna temporada. De hecho que esto lo hacen todos los años. O sea, en todo el tiempo es una casa. Ahí ya estamos justamente viendo imágenes de lo que es el outlet Citadel. Son shoppings, pero gigantes. El shopping Citadel, sí, Citadel ahí digo bien, que vas conociendo, que vas recorriendo. Y como les decía y como les contaba con Shirley, en todo el año bajan temporadas y lo mismo que vos ves acá, lo mismo que nosotros estamos viendo acá, lo encontramos ahí, pero a mitad de precio. Y muy buena calidad, no es que está roto ni nada, o sea, todo muy impecable. Depende mucho también del gusto de cada uno, ¿verdad? Uno encuentra para todos los gustos. Hablando de gusto Shirley, antes de pasar a otro de los lugares que nos quedamos maravilladas también, es impresionante el outfit, el look americano, podríamos decir, y también el look latinoamericano y asiático. Bueno, ahí nos está mostrando Gus, un poco de Versace. Y sí, acá realmente es como me pongo todo, no me importa nada. Mucho, no molesto. En serio, acá en la personalidad es 100%, te quedas sorprendida, te quedas mirando, wow, cómo se atreve a veces decir. También algo, el común de la gente, de los que vemos en la calle, ya sean diferentes ciudades, barrios. Bueno, acá somos flacas, nosotras somos muy flacas. Sí, cierto. Se ve cuerpos muy grandes, bueno, se come muy diferente también, de manera muy, de todo muy grande, todo es large acá. Exacto. Lo único que les puedo decir que aquí en la ciudad de Los Ángeles, California, prejuicio cero. Sí. Y bueno, esa es muy positiva. Esa es la actitud. Bueno, nos vamos ahora al último lugar que también conocimos, estuvimos recorriendo por ahí, que es el Fashion District, donde es todo al mayorista. Impresionante. Ahí está buenísimo porque la gran mayoría de los diseñadores jóvenes o gente que le interesa, no sé si diseñadores, pero gente que le interesa vender ropa, vienen acá porque consiguen por 6 dólares, ropas muy buenas y bueno, van allá y venden por 100 dólares. Sí, lo triplican, ni siquiera lo duplican. Hello. Ni siquiera lo duplican. Y bueno, dicen, hay muchos paraguayos que van, nos contaban las vendedoras. También, por otra parte, hay muchos colombianos. A ver qué más nos decían. ¿De qué otro país? Bueno, muchos latinos, muchos latinos. Bueno, de hecho, en Buenos Aires también hay muchos showroom donde le ponen la marca, pero son las ropas de acá. Y bueno, también pasa eso en Paraguay y está buenísimo porque es una manera de acercar la moda de acá allá. Y nos dijeron que las ropas son hechas, en su gran mayoría, son traídas de China, en su gran mayoría. Y algunas son hechas aquí desde Estados Unidos. Así que, Silvia, hoy te hicimos un repaso de las compras que nos vuelven locas a nosotras, las mujeres, a los hombres también. Pero aquí, en Los Ángeles, hay para todos los gustos. ¿Te gustaron algunas opciones? ¿Con cuál te quedás? ¿Con el Rodeo Drive? ¿Con el Outlet Citadel o Fashion District? Me quedo con el Outlet Daisy, siempre. Genial, buenísimo, excelente. Un poco de todo está bueno. Y como siempre decimos, cuando venimos tan lejos está bueno recorrer y nos quedamos con lo que más nos gusta. Nosotras vamos a seguir recorriendo Shirley, ¿te parece? Sí, totalmente, que hay que elegir uno lindo, 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 para sacarle una foto. Y después volvemos. Chau, chau. Me encanta como las dos se ríen iguales. Tienen la misma risa y al mismo tiempo. Bueno, pero es muy simpático. Está pasando excelente. Y nosotros también acá pasamos súper bien.